LA DISTANCIA CERO Es Rí Ramakrishna Tratando el camino hacia lo inexpresable, Brahman Brahman está más allá de conocimiento e ignorancia Está más allá de maya, la ilusión de la dualidad El mundo consiste en la ilusoria dualidad de conocimiento e ignorancia Contiene conocimiento y devoción y también apego a mujer y oro Justicia e injusticia Bien y mal Pero Brahman está desapegado de todo esto El bien y el mal se aplican al jiva Al alma individual Como también la justicia e injusticia Pero Brahman no es afectado en absoluto por ellos Podéis preguntar ¿Cómo explicar entonces la desgracia, el pecado y la desdicha? La respuesta es que esto es aplicable solo al jiva Brahman no está afectado por ellos Hay veneno en una serpiente Pero aunque otros puedan morir a causa del mismo La serpiente no está afectada por su propio veneno Lo que Brahman es, no puede ser descrito Todas las cosas en el mundo, los Vedas, los Puranas, los Tantras, los seis sistemas de filosofía Han sido profanadas como alimento tocado por lengua Porque han sido leídas o pronunciadas por la lengua Solo una cosa no ha sido profanada de este modo Y eso es Brahman Jamás nadie ha podido decir lo que Brahman es Los hombres a menudo creen haber llegado a comprender completamente a Brahman No saben que Brahman está más allá de las palabras y el pensamiento Por grande que sea un hombre Se dice en los Vedas que la naturaleza de Brahman es de felicidad Ello es Sat, Chit, Ananda En Samadhi uno alcanza el conocimiento de Brahman Uno realiza a Brahman En ese estado todo razonamiento cesa y el hombre enmudece No tiene poder para describir la naturaleza de Brahman Una vez una muñeca de sal quiso medir la profundidad del océano Quería contar a otros cuán profundas eran sus aguas Pero no pudo hacerlo Pues tan pronto como penetró en el agua Se diluyó en ella Luego ¿Quién quedaba para informar acerca de la profundidad del océano? Después de la visión de Brahman El hombre se vuelve silencioso Razona sobre ello mientras no lo ha realizado El hombre establecido en Samadhi Desciende al plano relativo de la conciencia Para enseñar a otros y entonces habla de Dios La abeja zumba hasta tanto no se posa en una flor Pero queda silenciosa cuando comienza a libar la miel No obstante algunas veces embriagada de néctar Zumba nuevamente Pero en el Kali Yuga Como el hombre depende totalmente del alimento para vivir No puede desprenderse por completo de la idea de que Él es el cuerpo En ese estado mental No es apropiado que diga Yo soy él Cuando un hombre realiza toda clase de trabajos mundanos No debería decir Yo soy Brahman Aquellos que no pueden abandonar su apego por las cosas mundanas Y que no encuentran la manera de zafarse del sentimiento del yo Deberían más bien cultivar la idea de Yo soy servidor de Dios Yo soy su devoto El ñani abandona su identificación con las cosas mundanas discerniendo Esto no Esto no Solo entonces puede realizar Abraban Es como llegar al tejado de una casa Luego de ir dejando detrás los escalones Uno por uno Pero el vijñani Que conoce más íntimamente a Brahman Realiza algo más Realiza que los peldaños están hechos de los mismos materiales que el tejado Ladrillos Cal Y polvo de ladrillo Aquello que es realizado intuitivamente como Brahman Por el proceso eliminatorio de Esto no Esto no Es reconocido entonces como habiendo llegado a ser el mismo universo Y todos sus seres vivientes El vijñani ve que la realidad que es nirguna Sin atributos Es también saguna Con atributos Un hombre no puede permanecer por largo tiempo en un tejado Baja Nuevamente Aquellos que realizan a Brahman En Samadhi También descienden Y encuentran que es Brahman Que se ha convertido en el universo Y sus seres vivientes El hombre al bajar de Samadhi Percibe que es Brahman Que se ha vuelto el ego El universo Y todos los seres vivientes Y todos los seres vivientes Esto es conocido como Vijnana El vijñani ve que Brahman es inmóvil e inactivo como el monte Sumeru Este universo se compone de los tres cunas Satpa Rajas Y Tamas Están en Brahman Pero Brahman No es afectado por ellos Más adelante El vijñani ve Que lo que es Brahman Es El Bhagavan El dios personal El Que está más allá de los tres cunas Es El Bhagavan Con sus seis poderes sobrenaturales Los seres vivientes El universo La mente El intelecto El amor La renunciación El conocimiento Todos Son manifestaciones De su poder De su poder No, no, no No, no, no